El director del programa Despertar Ciudadano, en la Radio Latina número 2, gerente y propietario de Radio El Despertar número 1, para todos ustedes, le vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Les agradezco muchísimo por el aplauso, no sé si verdaderamente me lo merezca. Un cordial saludo para todos, pienso que mi intervención va a ser muy corta y no va a ser tan buena como los que me antecedieron. Como en la presentación, soy Luis Montalvo, vivo en la ciudad de Charlottesville, Virginia, en los Estados Unidos, soy profesor y un pequeño empresario, como menciono, soy el director de Radio Latino 2, que comparto con el propietario, el señor Wellington Pérez. Además de eso, esta semana comenzamos con el primer programa de Radio Despertar 1, donde tuve el honor de compartir con el economista Juan Fernando Carpio, un programa en el cual está orientado para tratar de compartir y guiar a la comunidad a crear ámbitos de ahorro. Bueno, soy una persona que trata de ser justo con los comentarios que doy en la política. Tengo mi tendencia política, así que no puedo decir que soy una persona neutral. Pero, repito, me gusta la justicia, me gusta ser justo, tanto mis opiniones como las preguntas que a diario se nos presentan. Bueno, creo que ya dicho esto de aquí, tratando de comentar un poquito un resumen de quién soy, quiero solicitarles disculpas, antes de la nocia, que alguien se siente un poco tocado por lo que voy a decir a continuación. Primero, permítame felicitar al coordinador y a las personas que están aquí, ciudadanos del mundo. Realmente hubo un aplauso, era hora de pensar en la unidad y no en la división. Y quiero tocar una frase brindada por el célebre Wilton Schulz, y hablo comillas. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Cierro comillas, y a continuación invito, solicito y pido a todos nosotros que hagamos una reflexión de nosotros mismos. Si estamos aquí por buscar una plataforma, por ser o sentirnos importantes, o estamos aquí para ser útiles para nosotros y el mundo. Alguien lo dijo en una intervención anterior, somos inmigrantes que estamos aportando tanto a nuestros países de orígenes como a aquellos que abren nuestras puertas, pronto, no con las leyes apropiadas para recibirnos, pero nos reciben. Tenemos buenos ejemplos, entre ellos, y quiero mencionar al señor José Mujica, que con su humildad en la presidencia de Uruguay nos mostró que grande no es ser ostentoso. Grande significa cuánto puedes hacer y compartir con los demás. También la historia nos habla de grandes emperadores. Entre ellos menciono a un emperador que nos habló de unidad, como fue Napoleón Buenaparte. Un gran líder, pero que así mismo en la historia nos enseñó que cuando la arrogancia, la prepotencia llega a su máximo, la derrota es eminente. Hemos dado un paso gigante para la unidad y al mismo tiempo es pequeño por todo el camino que hemos dejado de andar y lo mucho que nos toca por recorrer. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga en este nuevo reto que la vida nos está poniendo adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.